estando prohibido todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realicen en los domicilios y visitas familiares en los cuatro niveles de alerta. Con el fin de evitar la propagación de la COVID durante la fiesta de fin de año, el gobierno prohibió todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realizan en los domicilios por las visitas familiares. Y según el Decreto Supremo 179-2021 de la PCM, dispone lo siguiente, presta atención, dispóngase la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios el sábado 25 de diciembre de 2021 y sábado 1 de enero de 2022, desde la 1 hasta las 4 horas, desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, en las provincias del nivel de alerta moderado, estando prohibido todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realicen en los domicilios y visitas familiares en los cuatro niveles de alerta. Así es, y para ampliar la información, hoy estará en entrevista aquí en Exitosa Te Escucha, pelo de Ambrosio, porque sabemos que es una industria que mueve muchos temas, ya sea el catering, ya sea el audio, el sonido, los cantantes, los músicos, la venta de entrada, bebidas alcohólicas, y ellos se van a ver lamentablemente afectados, pero lo hacen para evitar una ola de contagio. Ahora, quizá ellos tendrán como alternativas esos eventos días previos. O por la tarde, de repente, ¿no? Claro, de repente por la tarde, o quizá puede ser durante el día del 23 de... el 23, porque para el 24 hay muchas empresas, muchos negocios o instituciones que ahí harán libres a sus trabajadores, y quizá el 23 para el 24 adelante un poco la celebración para Navidad, pero van a tener que adecuarse a esas disposiciones del Ministerio de Salud.